Música 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 Ven a las patadas de la paz del mundo, todos llevo para su mano y llorar Ven a las patadas de la paz del mundo, todos llevo para su mano y llorar La paz con los niños se van a refreo y la zanzanita de los helajeros La paz con los niños se van a refreo y la zanzanita de los helajeros Ven a las patadas de la paz del mundo, todos llevo para su mano y llorar Ven a las patadas de la paz del mundo, todos llevo para su mano y llorar La paz con los niños se van a deslizarro y la zanzanita de los helajeros La paz con los niños se van a deslizarro y la zanzanita de los helajeros Ven a las patadas de la paz del mundo, todos llevo para su mano y llorar Ven a las patadas de la paz del mundo, todos llevo para su mano y llorar ¡Ven a las patadas de la paz del mundo, todos llevo para su mano y llorar! ¡Ven a las patadas de la paz del mundo! ¡Ven a las patadas de los helajeros! ¡Ven a las patadas de la paz del mundo, todos llevo para su mano y llorar! ¡Vajta, vajta! ¡Vajta, vajta! ¡Vajta! ¡Ven a las pantallas de la Catedral! ¡Como si evocaran, me voy a llorar! ¡Ven a las pantallas de la Catedral! ¡Como si evocaran, me voy a llorar! ¡Ven a las pantallas de la Catedral! ¡Ven a las pantallas de la Catedral! ¡Como si evocaran, me voy a llorar! ¡Ven a las pantallas de la Catedral! ¡Como si evocaran, me voy a llorar! ¡Suscríbete al canal!